Los mosquitos, esas pequeñas criaturas que a menudo asociamos con picaduras molestas, juegan en realidad un papel crucial en nuestro ecosistema. A pesar de su mala fama, estos insectos tienen una dualidad sorprendente que afecta tanto a la naturaleza como a la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, los mosquitos han coexistido con nosotros, evolucionando a lo largo de los milenios. Estos seres han logrado adaptarse a casi todos los entornos del planeta, lo que demuestra su increíble capacidad de supervivencia y su impacto en la historia natural. Existen miles de especies de mosquitos, cada una con características únicas. Algunas prefieren climas cálidos, mientras que otras prosperan en zonas frías. Esta diversidad no solo refleja su adaptabilidad, sino también la complejidad de su mundo, tan diminuto como fundamental. La anatomía del mosquito está diseñada para cumplir con sus necesidades básicas. Con un cuerpo ligero y alas que les permiten volar, estos insectos están equipados con un aparato bucal especializado para alimentarse, lo que es esencial para su ciclo reproductivo. El ciclo de vida del mosquito, que va desde el huevo hasta la adultez, es fascinante. En cada etapa, el mosquito se adapta a su entorno, superando obstáculos para sobrevivir. Este ciclo no solo demuestra su resiliencia, sino también su importancia en el ecosistema, preparando el escenario para su función crucial en la polinización y la cadena alimenticia. Los mosquitos desempeñan un papel crucial en la polinización, contribuyendo al equilibrio de numerosos ecosistemas. Aunque su función no es tan prominente como la de las abejas, algunos mosquitos se alimentan del néctar de las flores, facilitando así la transferencia de polen. En la cadena alimenticia, los mosquitos sirven como fuente de alimento indispensable para varias especies. Desde aves hasta peces y otros insectos, dependen de las poblaciones de mosquitos para su supervivencia. Esta interacción subraya la importancia de su existencia en la naturaleza. Los mosquitos eligen a sus víctimas basándose en una combinación de dióxido de carbono, temperatura corporal y ciertos compuestos químicos. Esta habilidad les permite identificar de manera efectiva a sus fuentes de alimento, siendo los humanos uno de ellos. La alimentación de los mosquitos no solo es vital para su reproducción, sino que también es un proceso fascinante. La hembra necesita la sangre para el desarrollo de sus huevos, lo que demuestra la complejidad de su ciclo de vida y su importancia para la continuidad de la especie. Los entornos acuáticos juegan un papel esencial en el ciclo de vida de los mosquitos. Estos ambientes son necesarios para la etapa de huevo y larva, lo que resalta la importancia de conservar nuestros cuerpos de agua para mantener el equilibrio ecológico. Los mosquitos desempeñan un papel crucial en la dispersión de semillas, facilitando la regeneración de ecosistemas acuáticos. Este proceso asegura la biodiversidad y la salud de los hábitats, demostrando la importancia de estos insectos más allá de su reputación. Además, ciertas especies de aves y peces dependen de los mosquitos como fuente de alimento. Este equilibrio natural subraya la relevancia de los mosquitos en la cadena alimenticia, donde su presencia sustenta la vida de diversos seres vivos. Sin embargo, los mosquitos también son vectores de enfermedades, lo que representa un desafío para la salud pública. La transmisión de patógenos como el dengue y la malaria evidencia la necesidad de controlar su población, sin olvidar su papel ecológico. En la lucha contra estas enfermedades, se han explorado métodos naturales y ecológicos para controlar la población de mosquitos. Estas estrategias buscan reducir su número de manera sostenible, evitando dañar el medio ambiente y preservando su función ecológica. Los avances científicos ofrecen nuevas esperanzas en el control de enfermedades transmitidas por mosquitos. Desde la modificación genética hasta el uso de bacterias que impiden la transmisión de patógenos, estas innovaciones prometen una solución más efectiva y menos perjudicial para el ecosistema. Los avances científicos han revolucionado la forma en que combatimos las enfermedades transmitidas por mosquitos. Mediante la ingeniería genética, se han desarrollado mosquitos que no pueden transmitir virus, lo que promete una reducción significativa en la incidencia de enfermedades como la malaria y el dengue. La idea de erradicar a los mosquitos ha generado un intenso debate. Si bien podría parecer una solución atractiva para eliminar las enfermedades, sus consecuencias ecológicas podrían ser devastadoras. Los científicos advierten sobre la importancia de estos insectos en la cadena alimenticia y en la polinización. Para protegernos de las picaduras de mosquitos, las investigaciones han llevado al desarrollo de repelentes más efectivos y seguros. Además, se han introducido técnicas innovadoras como mosquiteros tratados con insecticida y ropa protectora, que ofrecen una barrera física contra estos insectos. A nivel global, se han lanzado iniciativas para combatir las enfermedades transmitidas por mosquitos. Estas incluyen campañas de fumigación, educación comunitaria para eliminar criaderos de mosquitos y el uso de peces que se alimentan de larvas de mosquito para controlar su población. Mirando hacia el futuro, las estrategias para el control de mosquitos continúan evolucionando. La investigación se centra en métodos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Esto incluye el desarrollo de biopesticidas y la utilización de tecnología CRISPR para editar genéticamente a los mosquitos y hacerlos estériles. La innovación sigue siendo clave para encontrar un equilibrio entre el control de los mosquitos y la preservación de los ecosistemas. La reflexión sobre la importancia de mantener un equilibrio entre controlar la población de mosquitos y preservar el ecosistema es esencial. Es crucial encontrar métodos que permitan la reducción de su impacto negativo sin comprometer la biodiversidad. La adopción de estrategias sostenibles y respetuosas con el medio ambiente es fundamental para lograr este objetivo, asegurando así la coexistencia armónica de todas las especies. En conclusión, la complejidad y dualidad de los mosquitos en nuestro mundo requiere de una atención cuidadosa y acciones conscientes. Es un llamado a la sociedad para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones que permitan una convivencia equilibrada. La responsabilidad de proteger nuestro ecosistema mientras mitigamos los riesgos asociados a los mosquitos es compartida, abriendo el camino hacia un futuro en el que el hombre y la naturaleza puedan coexistir de manera sostenible.